Instagram finalmente ha dado una opción para tener una vista cronológica de su feed. En este vídeo voy a estar mostrando cómo obtener y utilizar la opción de línea de tiempo cronológico Instagram. Ahora vamos a empezar. Para obtener la opción de línea de tiempo cronológica, asegúrate de que has actualizado tu aplicación de Instagram a la versión más reciente. A continuación, abre la aplicación de Instagram. Toca el logotipo de Instagram en la esquina superior izquierda de la página de inicio. Esto te dará dos opciones de alimentación. Favoritos y siguiendo. Para ver un feed cronológico de las publicaciones de las cuentas que sigues, selecciona Siguiendo. Así podrás ver las publicaciones recientes de las personas a las que sigues. Si quieres volver al feed normal de Instagram, solo tienes que pulsar el botón Inicio en el menú inferior para volver al feed principal que tienes.